Kan Yaman haciendo un nuevo proyecto con Fersan Ozpetex elegantemente vestido con sus gerentes a su lado y un fondo verde. Así apareció Kan Yaman en una foto social publicada hoy por el actor turco tras semanas de silencio en Instagram. Kan Yaman y sus directivos no han revelado nada sobre este flamante proyecto pero sus redes sociales han iniciado la búsqueda de la pista para entender qué es cocinar. Mientras tanto, hemos entendido que es un conjunto. De hecho, la pantalla verde, o mejor dicho chroma key, se utiliza para crear efectos especiales y se utiliza en películas, animaciones pero también para anuncios o sesiones de fotos. Kan escribió, Isgu sonrisa con Aureola W, y etiquetó a sus gerentes Kunitz Agil e Ilker Bilgi. El trabajo es poder. Muchos han leído una pista que podría preocupar a Italia con mucha imaginación y han asociado los colores de la foto con la bandera italiana. De hecho, Kunitz Agil lleva una sudadera roja y está en primer plano. Luego está Kan que no recuerda un poco a James Bond, luego Ilker de blanco y finalmente el fondo verde. Ordenado exactamente en la secuencia de nuestra bandera, verde, blanco y rojo, esto no es imaginación, sino el deseo de tener Kan en Italia. A veces es bueno soñar aunque no sea una noticia confirmada sino una bonita hipótesis. También en el post aparece un comentario con los emoticonos del gran maestro Fersan Ozpetek. Ozpetek siempre enigmático. Mientras tanto, en el set sabemos que también estuvo Aise Bayram, la maquilladora de Bey Yaliz, quien también se ocupó del maquillaje de Ozge Gurel incluso fuera del set. Y muchos han esperado noticias de una nueva temporada de Bey Yaliz, pero lamentablemente esta esperanza sigue siendo así por ahora. No hay noticias sobre una nueva temporada de Bey Yaliz. A cambio, sabemos que Kanyaman no estará en la isola de Ifamosi, tras el desmentido de Gabriel Parpilla que se cubre de periodista y también es autor de programas de televisión entre ellos La Isla. Para él lo más probable es una nueva serie de televisión al menos así lo había anunciado el presidente de Goldfilm, dos nuevas series en 2021 para Kanyaman, una de las cuales es verano. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!